Una reflexión. Primero, sostener que más que la capacidad hospitalaria, lo importante es que podamos curarnos y cuidarnos los mexicanos en nuestros hogares. Además, tenemos, y esta es una gran fortaleza, algo que nos distingue con relación a otros países del mundo. Nosotros tenemos mucha fortaleza por la solidaridad, la fraternidad de nuestras familias. La familia en México es la institución de seguridad social más importante, que no tengamos duda de eso, lo tengo analizado, comprobado. A diferencia, con todo respeto, a otros países, nosotros vivimos en comunión y practicamos en nuestras familias la solidaridad, la fraternidad. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo a otros. Eso nos ha protegido siempre. Repito, es una gran institución. Eso se va ahora a poner a prueba. Y hago un llamado para que cuidemos en nuestras familias a los adultos mayores. Ya lo hacemos, ya lo hacemos, pero ahora debemos de aplicarnos más. Es un hecho desconocido que, sobre todo las hijas, cuidan a los padres. Los hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre pendientes de de sus madres, de sus padres, de sus padres, de sus padres. De modo que hombres y mujeres cuidemos a nuestros adultos mayores, ancianos respetables. Tenemos, por eso, millones de enfermeras. Les pido con todo respeto, con cariño a los integrantes de las familias en México que nos dediquemos a cuidar a nuestros adultos mayores, cuidarlos, que va a significar guardar la distancia, que los nietos manden sólo el abrazo, el saludo, con respeto, que no se acerquen, que se procure que tengan buena alimentación. Buena alimentación significa comer sano, no a productos chatarra, porque es adultos mayores y también enfermos, de diabetes, de hipertensión, de padecimientos renales, mujeres embarazadas. Esa es la población vulnerable y la población que tenemos que cuidar. Está demostrado que es a los que afecta más este virus. Entonces, cuidarlos, alimentación, bajarle a la sal, a la azúcar, desde luego al alcohol, nada de que se quita con tequila o con mezcal, por lo pronto abstenernos o bajarle el cigarro. Entonces, portarnos bien, hacer caso a las recomendaciones y hacer caso a quienes van a estar cuidando a los adultos mayores. Ya a partir de ayer empezaron a dispersarse recursos de la pensión. Se les están enviando a más de ocho millones de adultos mayores, 42 mil millones de pesos. Los que tienen su cuenta ya desde ayer están los depósitos. Y ya en esta semana empieza la entrega con brigadas a los que reciben su apoyo en efectivo. Nos están ayudando los servidores de la Nación y otros trabajadores de los programas de bienestar para que les lleguen los recursos. El día de hoy también voy a firmar un decreto para que tanto en el sector público como en el sector privado se les otorgue permiso a los adultos mayores para que puedan estar en sus casas. Permisos con goce de sueldo y con todas las prestaciones, independientemente del decreto, ya estoy recibiendo muestras de solidaridad de empresarios. Me mandó a decir el ingeniero Carlos Slim que se compromete a no despedir a ningún trabajador de sus empresas. Solicito a todos los empresarios que se solidaricen, que puedan irse a sus casas los adultos mayores, los que tengan problemas, repito, de diabetes, de hipertensión, que tengan padecimientos renales, mujeres embarazadas, que se cuiden a sus casas. Pero quiero repetir, a cuidar a los adultos mayores en nuestras casas, la familia que se organice para cuidar a los adultos mayores, mujeres y hombres, que tengan el tratamiento que merecen todo el tiempo y más ahora, que se las atienda como lo sabemos hacer los mexicanos, con mucho cariño, con mucho amor a nuestros seres queridos. También decirle al pueblo de México que frente a la crisis económica tenemos fortalezas, tenemos fortaleza porque tomamos la decisión desde que llegamos al gobierno de no permitir la corrupción y eso nos ha dado posibilidad de tener ahorros. Tenemos todo lo que antes iba por el caño de la corrupción, lo tenemos en caja, lo tenemos en la Secretaría de Hacienda. Tenemos fondos extras para usar de alrededor de cuatrocientos mil millones de pesos. ¿Por qué menciono esta cantidad? Porque esto nos va a permitir mantener los programas de bienestar, además del presupuesto, porque la recaudación ha sido buena. Ayer les decía yo, en lo que va del año con relación al año pasado, tenemos una recaudación del siete por ciento. superior a lo obtenido el año pasado, son como cuarenta y cinco mil millones de pesos. Tenemos el presupuesto sin déficit y cuatrocientos mil millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, todos. Nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas. Aprovecho también para pedirle a los gasolineros, a los que tienen las concesiones, que no abusen, que la gasolina no puede costar más de diecisiete pesos por litro. Tenemos recursos para que continúe la construcción del aeropuerto, para que continúe la construcción de caminos, de carreteras, para que continúe la construcción de la refinería de Dos Bocas. Tenemos recursos para financiar el Tren Maya, porque todo esto va a permitir crear empleos que se van a necesitar. Ya va a venir una etapa de recuperación económica. Les adelanto que en su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios, esto es para pequeño comercio, para fondas, taquerías, talleres, todo lo que va a resultar desgraciadamente afectado por la crisis económica. Pero tenemos que cuidar nuestra salud. Lo más importante de todo es la vida y eso es lo que se está protegiendo. Yo agradezco mucho a los médicos, enfermeras, especialistas, científicos del sector salud por su profesionalismo, estamos preparados. Y agradezco el respaldo de las Fuerzas Armadas, porque esto debe también darnos tranquilidad. Ahora tenemos infraestructura, tenemos centros de salud, hospitales, se están terminando hospitales. Además, en los últimos tiempos, a más tardar en un mes, vamos a poder tener 17 hospitales más que se van a equipar para la emergencia. Vamos adelante, amigas, amigos, yo voy a estar pendiente, como siempre, trabajando, conduciendo todo este plan, escuchando las recomendaciones de los técnicos, de los científicos, de los que saben, porque lo he dicho varias veces, no somos todólogos, sabelotodos, me estoy apoyando y fue muy buena la decisión de dejar la conducción del plan de salud a los especialistas. De todas maneras, estoy pendiente, dedicado de tiempo completo, 16 horas diarias y no las 24, 16, porque estoy durmiendo bien, dedico mi tiempo también a descansar. Y me mantengo muy bien físicamente en salud y, sobre todo, en mis convicciones, en mi inquebrantable de fe en la causa que estamos enarbolando y llevando a la práctica. Estoy fuerte, física y moralmente y además seguros, seguros todos y seguro el gobierno de que vamos a salir adelante. Por la fortaleza de nuestro pueblo. El pueblo de México es mucha pieza. está preparado para enfrentar cualquier adversidad. ¡Que viva México! 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 Muchas gracias. Mañana contestamos todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, sí. Muchas gracias. 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 Gracias.